Muchas gracias Lorenzo por esa información y por unanimidad la Asamblea Nacional aprobó dos decretos de adhesión de Nicaragua a los protocolos relacionados a la enmienda del convenio sobre aviación civil internacional y también al convenio de Montreal vinculado a los servicios de transporte aéreo internacional. Vamos a dejarles los detalles. Con la aprobación de dos decretos Nicaragua oficialmente ha reforzado su marco jurídico sobre aviación al ratificar su adhesión al protocolo de las enmiendas al convenio sobre aviación civil internacional el tratado normativo más importante en relación al derecho público internacional aeronáutico y cuyo fin es actualizar las normas sobre este sistema de transporte y que cada país garantice los convenios y contratos de las líneas aéreas. La Asamblea también ratificó vía decreto el convenio de Montreal que unifica y actualiza las normas de transporte aéreo internacional que regulan la responsabilidad de las compañías aéreas. Algunos puntos claves que fueron tratados en este convenio son Uno, la fijación máxima de 100.000 derechos especiales de giro por daños por responsabilidad de la compañía. Obligación para las compañías aéreas de estar asegurado. El convenio de Montreal también se aplicará en la normativa nacional actual en situaciones de reclamo a las aerolíneas. Este convenio aplica en situaciones de reclamaciones a aerolíneas tales como reclamaciones por retraso de vuelo, reclamaciones por cancelación del vuelo y reclamaciones por pérdida o ruptura del equipaje, avería del equipaje. Respecto a la adhesión al protocolo de las enmiendas al convenio sobre aviación civil internacional, también le permitirá a Nicaragua fortalecer la ley general de aeronáutica civil en lo relacionado al fletamento o arrendamiento de aeronaves. Fortalece la seguridad jurídica de usuarios y prestadores de servicio, permitiendo dar seguimiento al control operacional de las aeronaves bajo un contrato de arrendamiento, leasing o fletamento, previendo las transferencias de obligaciones y funciones de un estado de matrícula a otro estado. Aquellos países que no tienen líneas aéreas dueñas de ese país, no tienen líneas aéreas, generalmente utilizan la modalidad de alquiler. Y como cada línea aérea debe tener un contrato, entonces muchas veces al alquilar estos aviones, generalmente va y pasean a los gobiernos o a las personas que los contratan. Dar seguridad a los pasajeros, viene a dar seguridad a los países. Una de las enmiendas del convenio está vinculada a la integración del Organismo de Aviación Civil Internacional, o ASI, de Naciones Unidas, y la ampliación de 19 a 21 en el número de participantes en una comisión de aeronavegación. La adecuación de las normas para que puedan adherirse organizaciones supranacionales como la Unión Europea y la actualización de los documentos necesarios para el viaje, entre ellos el formato electrónico. Gualquiria Chavarría, Voz TV. Muchas gracias.